Bronco Amado No tuve que acabar Mientras regresía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás De un paso al tres Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Pero nace en un postrillo Que se ve Nego fuerte y bronco Como él Ay, 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 ay